La ciudad de Tarazona designó el sábado por la mañana a la persona que encarnará el cipotegato en 2011 y que será suplente en las fiestas de este año. Su nombre permanece en secreto como marca la tradición. Solo se sabe que es aquel hombre o mujer con el número 72 en su papeleta. La novedad de esta edición es que el sorteo estrenó reglamento. El último sábado del mes de junio viene sin manera tradicional que el salón de plenos de la Casa Consistorial tenga el honor de ser el lugar donde se elija el cipotegato del año siguiente. Y este año, incluso con la nueva reglamentación, 108 personas son las que han querido intentar tener suerte para representar a este personaje. Para el ayuntamiento nos llena de una profunda satisfacción en que tanta cantidad de jóvenes quieran participar en esta fiesta que tan importante es para nosotros. El año pasado, fiesta declarada de interés turístico nacional y que esperemos que sea todo un éxito. En el año pasado, solamente puede ser una persona que salga, pero estoy convencido de que habrá tiempo para mucha gente, por muchos años, que este personaje va a seguir consolidándose. En 2009 se presentaron casi 150 personas, por lo que el número de apuntados ha descendido ligeramente. Bueno, se presumía que quizás algunas personas no se escribirían a otras personas como las que otros años se hacía. También hay que tener en cuenta que otros años se escribían muchas personas, pero que luego no venían a efectuar acto de presencia, a coger el papel. Por lo tanto, la bajada tampoco ha sido tan considerable. Bien es cierto que hay algunos condicionantes que quizás hacen un poco de corta pisa para que las personas se inscriban, pero hay que reconocer que era muy necesario que esta tradición, como es el tipo de gato, todo lo que conlleva, tanto el sorteo como las necesidades del ayuntamiento, las necesidades del personaje, estuvieron reglamentadas. Llevamos ya más de 25 años haciendo el sorteo y no había ningún tipo de reglamentación. Por lo tanto, yo creo que esto al final será algo normal. No creo que sean también normas excesivamente raras, pero yo creo que van a consolidarse y a consolidar también lo que es el personaje del tipo de gato. Entre los nuevos requisitos destacan la obligatoriedad de tener 18 años cumplidos, ser natural de Tarazona o haber estado empadronado en este municipio durante al menos 10 años y estar presente en el momento del sorteo con el DNI, pasaporte o carnet de conducir. También hay que presentar un reconocimiento médico. Sí que creímos conveniente que se hiciera ese reconocimiento médico previo, porque yo voy a decir una cosa, es muy lamentable que una persona que ha salido elegida, pues tener que decirle que no puede salir porque no cumple con los regimientos médicos. Hemos preferido que fuera previo y que luego, al año siguiente, también se vuelve a tener que hacerse un reconocimiento médico. Es normal, porque hay que salir a la calle el día 27 de agosto. Es un riesgo muy importante y la Quintalina tiene que tener un poco las espaldas descubiertas en ese sentido, aunque hay seguros y tal. Pero yo creo que es lo mejor. El sorteo transcurrió como siempre en medio de un gran ambiente. Participaron cuatro chicas, pero los varones siguen siendo la abrumadora mayoría. La media de edad ronda los 30 años y varios jóvenes acudieron acompañados de sus hijos, que ejercieron de mano inocente a la hora de coger la papeleta con el número. Había participantes que se habían escapado del trabajo y otros vestidos de traje confesaban que deberían estar en una boda. Y es que la ilusión por encarnar al cipote gato está por encima de todo. ¡Gracias!